TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Dos personas muertas y tres heridas deja incendio de esta madrugada en una vivienda del barrio Manrique. Un cortocircuito habría sido la causa. Personal de la clínica León 13 reclama el pago de los salarios atrasados desde hace varios meses. Directivos de la clínica dicen que no han pagado porque el gobierno aún no hace un giro directo de los servicios de salud. Se agrava situación en los calabozos del Palacio de Justicia por falta de atención médica a 10 retenidos. Enormes filas para entregar formularios de quienes aspiran a un puesto en inmediaciones del río o en la avenida La Playa en diciembre. A la falta de conciencia de algunos habitantes atribuye al alcalde de Don Matías el desbordamiento de una quebrada en su municipio. Las pérdidas materiales ascienden a 5 mil millones de pesos y por lo menos 300 empleos están en riesgo. Pueblo Bello, un corregimiento de Turbo que hoy trata de dejar atrás la violencia de décadas pasadas. Comienza chatarrización de motocicletas de la policía que ya cumplieron su vida útil. Solo 4 de cada 10 colombianos están cubiertos por el sistema de riesgos laborales. Se acerca el comienzo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los que Colombia espera defender tercer puesto. La delegación colombiana lista para demostrar por qué es potencia continental. Colombia nuevamente amo y señor de la pista en Mundial de Patinaje Carreras en Rosario, Argentina. Trece medallas de oro coronaron a Colombia como campeón del mundo en la pista en Rosario, Argentina. En instantes, toda la información. Martes extremo en hora 13 con una de las mujeres más extremas de Antioquia y el país. Y de postre, la exposición entre realidades y ensoñaciones. Milena Salamanca y el grupo Iyari en el tour urbano entre amigos 2014. Y un espacio de comida rústica y artesanal.